estamos esperando nuestra lancha para ir a la isla espíritu santo no se oye todo lo que dice de peces como le hacen para pescar utilizan dos métodos uno vuelan muy la pieza tan cara hay más hembras que machos si pues somos abusados te voy a pedir de favor hay que guardar cama porque este que está ya está está muy padre si se acercó para los juguetones si es albino ese está muy bueno ese es gringo bajando ¿cómo se llama? Ensenada que? Ensenada Grande llegamos a Ensenada Grande ahorita te entrego adiós 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 adiós